Comenzaste a hacerte pan en Belén Sol pequeñito en nuestra noche Aprendiste en Nazaret De ellos dos El gesto manso de la entrega Niño que en Jerusalén Te entregaste de una vez A las cosas del buen Padre Debe tu cuerpo crecer Para poderse ofrecer Como para nuestro hambre Mi cuerpo es esto Mi sangre es esta Que por ustedes doy Coman y beban Crean y vivan Que para siempre soy Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Se multiplicó tu amor Se partió Todo saciado Y aún sobraba Se mostró tu intimidad Eres pan Que solo vive por donarse Noche de Jerusalén Noche de Jerusalén Crisopar Entrégate Eres tú nuestro Cordero Cien Hacienda Cien Hacienda Cien Hacienda Debeso Soy, soy yo, soy yo